A través del plan se incautaron 298 armas de fuego que estaban en posesión ilegal de jóvenes. Asimismo se desarticularon 660 receptores de objetos robados y se decomisaron varios kilos de cocaína, entre otras drogas. En los barrios del país realizamos 6.501 registros y allanamientos en expendios de drogas. Incautamos 24.15 kilos de cocaína, 3.49 kilos de crack, 1.462.65 libras de marihuana. Tenemos que aclarar que todas estas incautaciones son a nivel interno. Esto nos incluye el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional como parte de la Estrategia de Estado del Muro de Contención contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico Transnacional. El plan de prevención de adicciones incluye la creación de empleos. De enero a abril, el gobierno destinó casi 8 millones de córdobas para financiar centenares de negocios juveniles. Capitalizamos además en colaboración estrecha con el MEFCA, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Agropecuaria y Asociativa. 214 jóvenes, aquí se invirtió 7.800.000 córdobas. Según las autoridades policiales, durante el primer cuatrimestre del año no se registraron homicidios por enfrentamientos entre grupos juveniles. Tampoco presentaron alteraciones al orden público. Pablo López, TV Noticias. Música Música Música